Cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita al mar, al mar, al mar. Así tus ojos roban el color, de las violetas cuando están en flor, y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí.